A ver muchachos 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 borrachos 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 Burrachos Derni Soto, en The Mix Me dice Madrugada ¿Cómo dice? Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte Libros todos ¿Cómo quieren que sus lentes se entrenen en mi verdad? Se mueve que por su culpa perderé sin esperanza Pero le quiero, la quiero Perdonenme ¡Gracias! 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 Este quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón ¿Quién te dice la razón que tengas para que me instigues? ¿Cómo es posible, cómo es imposible que tengas tanta amada de ti? ¿Qué te deciden? A darte un golpe bajo a mi amor y a un sonrío Como un corazón, corazón, corazón Como un piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón Corazón, corazón Por quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me entiendas Corazón Corazón Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Esta noche No canto como otras noches El motivo le diré Es que siempre represente La causa de mis penales La mujer que vive en mi mente No puedo arrancarle, no Y con respeto Y con respeto un espíritu Que te quita cantarín a ella Que te quita cantarín a ella Solamente esta canción ¿Qué cosa, qué cosa? Y mírela ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué video, qué Misurina Y mírela Y mírela ¿Cómo quieres que yo te diga? Si dentro de mí me vive Quiero en la que me lo evita Nadie, solo Dios ¡Qué bonito! Dice así Yo sé que ustedes me entienden Porque también han sufrido Porque también han querido Igual como quiero yo Es por eso que les pido Me dije cantarle a ella Me dije cantarle a ella Suena bien esta canción ¡Qué cosa! Y mira, mira Y mira, mira Y mira, mira Y mira Existencia bonita, muchísimas gracias. Adoro, la calle que nos vienes, la noche con los cursitos, adoro, las cosas que me dices, las cosas grandes y felices, los adoro, pido a mí, adoro, la forma en que sonríe. De modo, en cabos y guerrillas, adoro, la seda de tus manos, los cursos que notamos, ¿qué cosa? Y me muero, y me muero. Es que mi existencia me sentí, en mi luna, en mi sol, en mi noche, en mi amor. Y me muero, y me muero. ¡Qué bárbaro! A ver, adoro, adoro, adoro Adoro, el brillo de tus ojos Todo el ser cayendo en tus labios rojos Adoro, la broma en tus suspiros Hasta cuando caminas ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y me muero Y me muero Es que eres mi existencia, mi sentir En mi luna, en mi sol, en mi noche Y el amor Adoro, el brillo de tus ojos Lo dulce Lo dulce Que en tus labios rojos Adoro, cuando que suspires Y hasta cuando caminas Yo te adoro Y de mi vida, yo te adoro 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 Bocarrita Tanto por los baños que usted puede faltar Un amigo mío que le va a bendigar Tanto, tanta chica se ha enloquecido Desde tu tornado en su forma de bailar El monte de chandito no quiere bailar Espera, 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 ya sé que el bailador Tiene gracia para moverse tu sabor Y ella le gusta como la bebe, señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, sé que el bailador Llego, llegó, sé que el bailador Ya llegó, sé que el bailador Llegó Asunción, el bailador Ya llegó, sé que el bailador Bailar calado, me gusta más Ya llegó, sé que el bailador Tú eres sumido, eres un buen amigo Y me te lo ve, me gusta yo que vivo Es un bailador, tiene corazón Es enamorado, pero te amantó Y es enamorado, el tipo Y dice Ya llegó, sé que el bailador Llegó, llegó, sé que el bailador Ya llegó, sé que el bailador Llegó Asunción, el bailador Ya llegó, sé que el bailador Bailar calado, me gusta más Ya llegó, sé que el bailador Tú eres sumido, eres un buen amigo Y me te lo ve, me gusta yo que vivo Es un bailador, tiene corazón Es enamorado, pero te amantó Baila calado, me gusta más Ay, 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 pita Y dice con zapato de tacón Con zapato de tacón No me lo sé bien mejor Con zapato de tacón Con zapato de tacón No se ve en la panturría Cuando se ponen vestidos Con zapato de tacón No me lo sé bien mejor Y no me lo sé bien mejor Con zapato de tacón No se provoca, no se incita Y no se arranca en el destino Con zapato de tacón se mueve Como un programa para coquetear Con zapato de tacón se mueve Y ese movimiento no se hace Con zapato de tacón Y no me lo sé bien mejor Con zapato de tacón Y mira nada más Yo no seré feliz Si ella me aceptara Le daré todo de mí No se llora bueno Que malo Qué malo Suba lo sé bien mejor Súbelo, súbelo Y dice así Con zapato de tacón Una nena se vendejar Y con zapatos de gaza Con zapatos de gaza Nos sirve con tu rilla Cuando se vuelve a vestir Con zapatos de gaza Una nena se vendejar Y se vende con estilo Con zapatos de gaza Nos sirve con que nos incita Y nos arranca en sus tiros Con zapatos de gaza Se mueve Como toda la banda de coquetear Con zapatos de gaza Se mueve Es un movimiento en ese sentido Mira la luz Es una chula De un zapato de gaza Y mira nada más Yo seré feliz Si ella me separa De la luz ¡Uh! Perlizoto In The Mix Quédeme como te quiero Acariciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio, ardiente, concuerdo Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si el amor te nos separa Que el cielo es tanto Que el amor me gira hoy Quéreme como te quiero Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero Perder Déjame entregarte todas las vencias Que guarda tu piel encendida Cierra los ojos y abraza de más Dime al oído que quieres llorar Que felicidad, que felicidad A ver cómo se canta Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa Del cielo, que felicidad, que felicidad Teosaivencia, que felicidad, que felicidad, que felicidad, que felicidad visione que guarda mi piel en infinidad Cierra los ojos, me abraza mi voz Dime al oído quien quiere llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad Cierra los ojos, me abraza mi voz Todo el mundo baila Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amarece junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer Huyo de mí Ya no sigo con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré En una parte que no estés conmigo Ya no te extraño si te sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus recuerdos Mis ojos porque están dejando de llorar Ya no te busco Ya no intento Estoy a punto de olvidarte ¿Qué falta? No falta No falta Y va de arriba otra vez Y va de arriba otra vez Y va de nuevo A ver cómo se la canta por aquí Te gustas A ver, a ver En el aire que respiro Y en la soledad que amarece junto a mí Te gustas Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer Huyo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré En una parte que no estés conmigo Ya no te extraño si te sigo vivo ¡Cómo, cómo! Escapar de tus recuerdos Mis ojos porque están dejando de llorar Ya no te busco Ya no intento Estoy a punto de olvidarte ¿Qué falta? Solo falta de... ¡Claro! ¡Ay, amorcito! Amorcito paraguayo ¡Ay, amorcito paraguayo! Estoy a punto de olvidarte Escapar de tus números, mis ojos fuertes están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento, estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar ¿Qué tal, eh? Muy bien Vamos a cantar una canción que nos gusta mucho a nosotros Nos vamos a complacer a nosotros ahora, denos chance Porque traigo el corazón herido Vamos a ver cómo se canta en esto que dice por ahí así Échale, compañero Uy, ay, ay, ay Y dice A ver esas manos arriba Y yo que me la llevé al río Creyendo que era soltera Pero tenía marido La luz del entendimiento me hace ser más precavido Sus mudos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad Y la otra mitad Y la otra mitad Quien es el hombre Que es la noche que era soltera Y la otra mitad Y la otra mitad Y la otra mitad Yo que tenía marido que era soltera cuando la llevaba al río Era una noche de luna, baila Y ella me dijo con Qué cosa Con locura Yo le pregunté Y ella me contestó Sí, tú y ya Es que luces no son duras Ya no soy náida para ti Ella me tragué con otro hombre Ya no soy náida para ti ¿Qué, qué, qué? No 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 Sabes que te quiero Vuelve a mí Que no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor ¡Se me parten! Asunción, Paraguay Rojegú Sabes Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste a sus dos Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo Cruzándome de brazos Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosar te amaldiciones No Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Y vive Sin años Contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Y te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Por la gloria de mi madre Que no te guardo rico Más como tu novio es rico Teniendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo No No Si bien sabes que te quiero Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Se me parte El Corazón Un, dos, tres 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 Que canta Choche, compadre Oye, que canta Choche A todas las rapillas chichillas A todas las maestras Con mucho cariño y mucho amor Berni Soto Interimente Y saltando Ay, mis amigos En la clase se cayó Hubieran visto el coraje que tiene yo A todas las chichas chichas Y a todos los castigos A ver, Javiercito Fue usted quien me vio Solamente los zapatos Estaba volteado y mi tiempo me dio Se me va una semana de salón borró Y a ver si cuando regrese Por usted más atención Tan poquito A ver, José Luis Usted que me vio A ver, que se escuche por allá, que se escuche Ay, mis amigos Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chichas Y a todos los castigos A ver, Ramirito Usted que me vio Este hermoso par de piernas Tan linda maestra que Dios le dio Se me va un sendero de salomorró Y a ver si cuando regrese se le quita el oficol José Guadalupe, usted que me dio Se la voy a poner fácil, mejor el castigo me lo pongo yo Aquí nos veremos el daño que es raro Será tu castigo, querida maestra No me pregunte lo que tú debí Estaba de frente y no me perdí Aquí nos veremos el daño que es raro Será tu castigo, querida maestra No me pregunte lo que tú debí Estaba de frente y no me perdí Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¿Cómo? Con dinero Sin dinero A lo siempre lo que quiero Y mil palabras de ley No tengo Pero sigo siendo el rey ¿A poco no? Una piedra del camino Pensé que mi destino Era robar y robar Rodar y robar Rodar y robar Rodar y robar También me dijo una ría Que no es que llegar primero Si no es que saber llegar Con dinero Sin dinero A lo siempre lo que quiero Lo que quiero Y mil palabras de ley Y mil palabras de ley No tengo Trando ni rey Ni nadie que me Cumprón Pero sigo Siendo el rey Gracias Un aplauso para los mariachis Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amables Pásenle, pásenle Un aplauso grande De este mariachis Maravilloso Que siempre nos acompaña Por acá Muy bien Muy bien Muy bien Gracias